Nací un ranchito de cigarros y por la seda de un rango Crecio porque no voy a comer un pasito de arroz Con un pecho de cocodos de palma y vidas de madera Hay cosas que no me ingresan y tan parles Pero aún me arrepiento Sigo creyendo en Dios por mi madre y padre A pesar de tantos golpes La música está en constante movimiento Girando alrededor del mundo Todos los días surgen nuevas propuestas Todos los días surgen nuevas propuestas ¡Vígnese! Sin freno, sin reversa Porque está a punto de estar frente a ti ¡Canales! ¡Canales! Ah, mira, me da un chico Y serán una estrellita Ya no pudieron volver ¡Si la inspiración es el público! ¡Ele obliga a dar lo mejor en cada una de sus canciones! ¡Samba de! ¡Samba de! A toda la gente que le batalla, de bota y sombrero, ¡vámonos! ¡Canales! ¡Caba aquí con cada cuento! ¡Y que regí la carneta de los edritos! ¡Gosa la señaló! ¡Canales! ¡Gosa la señaló! ¡Gol. Y morimos por ella, por el estilo que nos define, canales, canales, canales. Y morimos por ella, por el estilo que nos define, canales, 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 Vámonos, 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 Vámonos Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos A la raza de Centroamérica Arriba El Salvador Arriba Guatemala Honduras viejo DF Saludos DF ¿Está bien? 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 ¿Vámonos? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Qué es el viejo? A ver qué tipo yo era la bailadora vieja ¿Cómo se lo ha visto? A la raza de Salud Río Colorado Juan Pablo Brando Juan Pablo Valentino ¡Ánimo! ¿Qué suele ser? ¿Cómo se lo ha visto? A la raza de Culiacán, Sinaloa ¡Saludos! ¡Desvinas Patrimo! ¡Abre eso, levanta mi copa que es! ¡Ale! ¡Cócalo! ¡Cócalo! ¡Ale! ¡Vamos a pasar la bonita! Si te vas a ir a la bonita, te vas a disfrutar Así que todos los cobrilazos de mi copa ¡A la raza de Perla! ¡Arriba Michoacán! ¡Ale! ¡Vamos a la barra de Perla! ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡A ver un grito para recibir a mi compa Canales! ¡Bien! ¡Desde Cosa Lá, Sinaloa, mi viejo! ¡Bien! Muy fino, muy fino viejo ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba México! ¡Muchísimas gracias a todos los presentes! ¡La vamos a pasar bonito esta noche! ¡Claro que sí! ¡Arriba Michoacán! ¡Arriba Michoacán, pariente! ¡A toda la raza de Guerrero, señor! ¡Arriba San Andeca! ¡Mi copa que es viejo! ¡Gracias viejo! ¡Gracias viejo! ¡Arriba Dorando! ¡Arriba Sanora! ¡Rabiremos a roletir en la escama a todos ustedes! ¡A ver un pinche grito! ¡A ver! ¡Pisar! ¡Algo! ¡Mientras suena los agachores! ¡Tenemos por todas las pinches empanadas, corrientes! ¡A ver si se la saben, dice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una superclásicona! ¡Ey! 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 No existe un gusto para mí, que tomarme un trago aquí! ¡Junto a mi hermano del alma, que no había arribado, un tiempo me le perdí! ¡Luz en los sombrero blanco! ¡Luz en los sombreros blancos! ¡Esta gente es de verdad! ¡Bota sesento penteado! ¡Cuarache cruzado! ¡Al estilo de Villarreal! ¡B desde ella! ¡Estilo Villarreal con Paname! Así que se, ¿verdad? ¡Faronceanc restante! ¡Inacion crazy sing ак ... ¡Me gusta el polvo del rancho! la zenedad del lacal Me gusta ver los arroyos cuando son las aguas Y el cerro empieza a verdear Retumba la banturrata Este año se ha ido a gastar Como enseñé mi ranchito Cuando de plenillo Salíamos a caminar Somos hombres no pedazos Aquí se van a enseñar Y aquí salieron los hombres De pocas palabras Que no les gusta alegar Pero compa Juan Hernández Claro que sí, compa A todas las cuadrillas Así lo sé, compa A todas las cuadrillas Compra Lobo ¡Ánimo! ¡Bien! Saludiste todo mi gracia Que está cristiano Claro que sí A toda mi raza Sombrero blanco viejo A toda mi raza Sombrero blanco viejo Cubarache 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 A ver, coca rani Saludista 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 Tómese un franquero Y arrímese A platicar Lucen los sombreros blancos Esta gente es de verdad Botas de cintos pinteados Fueran cien cruzados Al estilo de mi papa ¡Esa copa! ¡Así nacen las cosas! ¡Increma y sin reversa! ¡Samos al final! ¡Se vio ese que son! ¡Arriba los herritos con pacalones! ¡Ay, mero viejo! ¡Si no se va a pasar, ¿no dice? ¡Vamos a seguir avanzando conmigo! ¡Pero cuéntanos! ¡Se llama hombre que todo se llama! ¡Arriba el final! ¡Ay, mero viejo! ¡Arriba, gozala viejo! ¡Con camali! ¡Ya la dijo con más! ¡A ver qué se le sale por ahí! Un cerrito de la sierra ¡Ya la larga de una parcela! ¡Se miraba a caminar! Un hombre de catorce años Llevaba un rifle en la mano ¡Ya le dio por lugar! ¡Compa, dame! Corredón estaba en sus piernas Tal vez era muy pesado ¡Pero rosa, diastrona! ¡Y bien, compa! Le faltaba la estatura ¡A la raza de Valera Cuarto! ¡Vamos, mi gente de Tijuana! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, mi gente! ¡Vaya, encuentre las estrellas! ¡Traigan y lleguen los mitos! ¡Yo los diviso de aquí! Pongo tierra de por medio Y una super remedio Por si quieren insistir Yo no estoy pa' complacencia Tengo muy poca paciencia Y las cosas son así Yo no doy pasos en vano Y no me tiembla la mano Y por eso sigo aquí No me gusta la injusticia Y el que llegue con malicia No vuelve a salir de aquí ¿Dónde están las mujeres? Se vinieron el gombo, ¿eh? Se vinieron el gombo Arriba, jale, compañero Vaya cuenta las estrellas Yo los diviso de aquí Pero sepa que nací Pongo tierra de por medio Y una super remedio Por si quieren insistir Yo no estoy pa' complacencia Tengo muy poca paciencia Y las cosas son así Yo no doy pasos en vano Y no me tiembla la mano Y por eso sigo aquí No me gusta la injusticia Y el que llegue con malicia No vuelve a salir de aquí Muchas gracias Arrumbanme su licor para él En nombre es Gavidán viejo ¡Eh! ¡Qué suelto! A mi copa gallo Con el viejo Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Encuentra que en la sierra estaba un tipo que le apudaban el Gavidán Comentra que en la sierra selamaba Muchas gracias Ahí creo que en mi casa se�bra Muchas gran gracias ¿Estubre de los Santosgruta? Si usted escucha la corda Sol de poquitas la corda con los más poquitos Y besoin de los Santosgruta con el canal Comen duno con los Itse Inahistria De los Santosgruta viejo Hay quien peca de afición, y también los hay oficios Hay quien no se lo encuentre, el pecado si se avise Pero el que te cae de dos, siempre los trae de cochito Abusamos a buzón, de los cargos están al mar Tan como ese bobón, que la banda viene tal Con el tatuero no son, pero al compadre ni dame Hay quien traje serenado, un te debo aquel Un andor como marcado, los compadres de los tiempos Y los gritos de la rata, a la risa de golea No se canta a mis oídos más Gracias A ver un grito mexicano Cuando sufren los culeros Y por qué yo sea con el diablo, a la gente la lo soy Pa' lo debo robar, lo que chica se lo doy Tal vez yo sé muy pendejo Pero no pendejo suyo Vamos haciendo menos Y cuando no son palmes Si solamente el perro bravo A que le fallan el ser Y lo que se acerca de lo mismo Yo le ruño hasta los huesos Hoy le traje serenando A los amantes de lo ajeno Un atalado marcando Los compases percutiendo Y los gritos de una rata Armonizan el golero Música para mis oídos Cuando sufren los culeros Música para mis oídos Nos estamos ensayados con la banda Pero aquí juntos la damos a Panamá ¿Dónde está el abarracho? No vinieron los borrachos Apertamos arriba compa Saludos a toda la raza que nos acompaña esta noche A la raza de Poundel Saludos a Victor Vick de Makersfield De Los Ángeles San Bernardino De aquí de Ana Saludos a toda la raza Compa Rani De la raza de Cochera Compa Rafa A la raza del DF Oiga ¿De dónde? De Poundel Se nombra Casita de Corzoya Oiga De los éxicos aquí de mi copa canales Oiga que muy fino compa Muy fino Muy fino, muy fino compa Muy fino, muy fino compa A ver si se la saben porque la canten con nosotros hoy Saludos a la buena compa Paso firme y pa' de la Saludos a la gran compa Siguiente ¿De dónde? ¿De dónde? Saludos a los hermanos de los herritos Sonido Saludos a la gran compa A ver A un caballito saqueado, no le hagan mucha confianza Al igual que a los vengan, con el aire se abalanza Y si quieren pelear conmigo, se les puede caer en la casa ¡Aquí va a los viejos! No senté de mi rechita, y cerraron la escuelita Ya no pudieron conmigo, y con eso se desquitan Van a hacerle un bien al pueblo, vamos a sembrar motita A toda la raza que siempre va a ser su casa ¡Aquí va a los viejos! ¡Aquí va a los viejos! Tienen a manzar al pobano, y se fue con el megate Aunque agarre en algo Es como jugar en melate, van a ocupar muy a suerte Mejor dele pa' otra parte De las piedras a canar, es cosa de hacer un hoyo Y no se mojan por dentro, las casitas de cojoya Y no se mojan por dentro, las casitas de cojoya Y no se mojan por dentro, las casitas de cojoya Y no se mojan por dentro, las casitas de cojoya Y no se mojan por dentro, las casitas de cojoya que no se les olvide que venimos a roletear en las cantas todos ustedes y bien está muerto el dinero que venía en mi familia agregó más tarde la cosa cuando había bronca o desea de mi tono se rajaba ese rayo se valía sentado en la cura vieja necesitaba sus problemas con los principios de un hombre tan quieto dejó su lema peleamos entre familias pero morimos por ella bajó en el monte una noche y empezó a reflexionar tropezaba con unas piedras y atrás dejaba el carnal se quedó solo en la sierra pero había que continuar y te salen los zapachorros a toda la raza el barato señaló eso viejo a toda la raza el barato señaló a toda la raza el barato señaló ese hombre de los pocos que había llorado por esa gente los que atuvieron por el nabias que no era corriente Un regaño no hizo pensar la ofensa es que no hagas caso Hice todo por reirigente y no creo que fue un fracaso Se fueron los buenos tiempos y me di cuenta del chingazo Se me prendió la cachimba de mirar a mí No le pareció la vida que se acabará ni mal Ya se fueron los tres dos de parranca con ganalés Arriba Oaxaca, compa Cristian Arriba Nayarit, mi compa Chabelo ¡Qué bárbaro mi compa San Bopan! Arriba San Bernardino, viejo Lo que pasa de la pista a velar, viejo, se nombra El Sauce y la Palma, viejo ¡Ah, qué bárbaro mi compa Dante! Arriba Jalisco, compa La Lujita La raza de Mande, hoy, Víctor Bip ¡Ah! Arriba de bata, ¿cómo está? Eso A ver, agarra a su bailadora y vámonos a la pista, viejo A ver, compa, dale, rasquelo bonito, compa ¡Hey, hey, hey, hey! El Sauce y la Palma se me hacen con cara Tus ojos se visten de una cara azul ¡Qué hermoso sombrío de Sauce y la Palma! Alba de mi alma, qué lindo eres tú ¡Eso! ¡Un autógrafo, por favor! Por favor, preYa Qué larga se me hacen las horas опредas Sobre mi alma, toda dueña del amor Porque eres un ángel bajado de cielo Que viene con sueño a mi pobre corazón Esa dulce y la palma se le hacen contar Sus ocas de vista y una canción Que hermoso sufrir, pensamos si la tabla Alma de mi alma, que linda eres tú Hay secretas de trabajo en medio Vamos a hacer los proyectos Todos los días Arriba, saca Vamos a hacer el tema, que se remate, se remate Vamos a hacer el tema, que se remate Vamos a hacer el tema, que se remate Que largas se me hacen las horas en el mundo Como el de mi alma, la reina de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Quieren aconsejnos y por el corazón Al golpe de la rata, que eres un ángel bajado del cielo Quieren aconsejnos y alumbra la tierra Que dicha es la frase del hombre que espera Lo que el compañero, la dueña de su amor El sabor y la palma, que el sabor y la palma El sabor y la palma, que linda eres tú Y a la palma, que el sabor y la palma, que el sabor y la palma Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no estoy tan así con los dos A la guardia de noche poco a poquito Y a tu brazo vida mía Le dije a una muy bonita Me dije a una muy bonita Me contestó la mamita Se quiere hasta los años No me dejo hace temprano Porque tarde ya hace daño Hace un chingo de frío Arreglándose mi compañero Es el desayunaje de la fecha No me dejo hace temprano Ya tengo listo nopal ¿Dónde voy a cortar la tuna? Ya tengo listo nopal ¿Dónde voy a cortar la tuna? Quisiera ser perla fina de tus dos y dos arete Quisiera ser perla fina de tus dos y dos arete Para el pedecito se demoró Desde los cachetes que te manda a estar bien fuera Y hasta a mí me compromete Podría ser una barata y una gran realización Podría ser una barata y una gran realización ¿Dónde voy a cortar la tuna? Y a la gente se ha sentado La chama Y en la chola de pirombo Es muy viejo Y con la abuela Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta yo Mamá que me libre Dios de una Y me abroca vuelta de esa caima Mamá por Dios, pero salen a la puerta ¡Vájale, gamba! ¡Eso! ¡Gamba, Rubén! El hombre lo pagaron para que sigan disfrutando de bailar y le pasándole a todos los arcanos ¡Salucito, enhorabuena! Seguimos avanzando esta noche la raza mexicana ¡Saludos viejos! ¡Eso es el grado número 6! ¡Adiós! Esta noche todavía está contándome tan feliz Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracha me gusta Me está botando eso sí, pero me gusta Ya no plantan los pajaros Ya no están en los árboles Me marcho sin el gol Yo me voy a borracha Jueves, viernes y sábado Yo los asojo a la gran Y el domingo me rinco, me rinco a de casa ¡Ay, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Andosa, cabrón! ¿Ay, cuando salen mis cuantachos de la vida? ¡ hani en la vida! ¡Ay, cabrón! ¡Cesar, cabrón! Las demás, cabrón! Yo los uso de sopa la crua Y el dominco, me dedico Me dedico a descansar yo ¡Hola! ¡Ay, nomás, ropa! ¡Venemos por todas las mechas, maná! ¡Ven, ven, regresa! Ya estuvo suave la penúltima noche No más que sirva ni luego, luego nos vamos Ya estoy vivo, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando a la mala del estreno Ya no cantan los vocabos, ya no están en los árboles Dure martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y zábado Yo los uso de sopa la crua Y el dominco, me dedico a descansar ¡Ay, no más, compa! ¿Cómo que me están dando pena? ¡Venga de pistear! ¿Cómo lo ve? ¿Ven? Me va a repetir el pinche mezcal Y vamos a seguir a la venta Y aquí, compa Por acá, ¿no? ¡Ale, vamo! ¡Brinemos! ¡Pues hay que pistear, pues! Se abre en cada la canción Hay que brincar por los tiempos buenos y los tiempos malos Ahora si no hay un pretexto Pa' decir por qué tomé Poco puedo decirles que fue lo que recordé Solamente puedo dar razón de lo que he vivido Si ustedes traen penas grandes venga siéntense conmigo Va negando la amargura y ya lo vamos combatiendo Ya no encontramos más cura que la de seguir bebiendo Canten, griten, también lloren, recen, ruedes y señores Pero no se recupera lo que a la luz desechó Brindemos por los tropezones, manos altos y bajón Brindemos por todas las cosas que se fueron al olvido Brindemos por los traidores que se desean mis amigos Brindemos por todas las razas ¿Dónde están las mujeres? Yo siempre he dicho que sin mujeres no hay fiesta Brindemos por todas las razas Brindemos por todas las razas que nos hacen compañeros Brindemos por todas las razas que nos hacen compañeros Brindemos por todas las razas que nos hacen Bueno, no decían que la yo nunca Renee Ya no encontramos más cura que la de seguir bebiendo Tanto y triste, también llueve, reza en ruedas y señores Pero no se recupera lo que al lado presechó Brindemos por los tropezones Malos ratos y bajones Brindemos por todas las cosas que se fueron al olvido Brindemos por los traidores que se desean mis amigos ¿Dónde están las mujeres? Brindemos por todas las ganas que nos hacen compañía Brindemos para que el sol no se apague todavía Brindemos para que no dure falsas ilusiones mías Brindemos por todas las ganas que nos hacen Brindemos para que la degrinas ¡Esta es la luz, la luz! Ya no quisiera ser tan borrachón Pero me gusta de corazón Pero se siente a toda mesa Cuando me empujo el tercer calor Tomando copas se van las penas Y la tristeza tiene la... Yo he seguido haciendo botellas Para reboto mi corazón Y en cada hora siento la margen Que ya me llevo para el patio Pero de rato me río de tierra Cuando me empujo el tercer calor Que ya me empujo el tercer calor Que ya me empujo el tercer calor Y en la cantina me doy navidad Y en la banqueta los reban Ay, qué chinguita se ve en la calle Hasta por ese no callejón Pero de rato me empujo el tercer calor Eso, 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 eso Eso, 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 viejo Eso, viejo Siéntame, lo voy para el otro lado Así de rato me la pasaré yo Tengo una botella, no me abandones, que ya muy poco le duraré Mi cara cruda, la cientos de veces, ella me lleva para el patio Pero de rato me río de pieza, cuando me empujo el tercer galón Caballos de oro, como no? Caballos de oro, para todos los players de Afinarte, compa Para toda la compañía, como no? Mucho gusto! Ahorita estamos a escapulario también, como no? Vamos a enviarles para ahí, en nombre de Caballos de oro, para toda la compañía, todos los viejos de Afinarte Music Con el equipo No tapate, compa No porque se sientan reyes, los vamos a coronar No porque pida respeto, se los tenemos que dar Lo que valen son poquitos y los vamos a cuidar No porque pido a mi me digan que siempre ha sido derecho Una cosa es lo que se habla y lo que importa sobre usted Una cosa es lo que sale y lo que guardas en el pecho Yo a nadie le doy confianza si no lo tratamos bien Hay amigos que se cansan de que el otro viva bien Por eso el que se descuida se lo va llevando el tres En el ruido santo gallo Y no es otro del montón Muy finísima persona Muy finísima persona La había andada por delante Sin presionar la vereda Se nos pierde el caminante Presionar la vereda Se nos pierde el caminante Que mayores son playas Si tiene su gran corazón Con el mismo no me rasgo porque siempre está el pendiente El menor es muy payado Pero brinca por su gente No me espantan el caballo Siempre va firme mi paso Hemos llegado muy lejos Hemos tenido fracasos Al consejo de los viejos yo siempre les hice caso Las reglas son pa' los hombres por eso hay reglas de honor Por el bosque no se rompen ni se llevan por delante Estos vecinos se juntaron pa' los plebes de afinarte Ya me voy pa' la naranja Ya me voy pa' la naranja Ya me voy pa' la naranja A escuchar cantar a los loros Al día de hoy Al día de hoy estos consejos Pa' que vean que lo valoro Cuiden sal de la huesuda Que llega el caballo de oro Cuiden sal de la huesuda Que llega el caballo de oro Eso Eso Bueno chica la p*** la completa Corona de rara dicen pariente Claro que si como con Corona de rara Y esta por ahí Después de esta le cantamos popular Después de esta le cantamos popular Salucito a todas mis razas que están pisteando Venimos a ruleter el mezcal Yo me vine a pistear con todas mis razas De por acá Y es lo que estoy haciendo Fue mi objetivo de un principio Salucito a todas mis razas que están pisteando Estamos pasando bonito Yo cuando vengo pa' acá Pues aquí Es mi segunda casa Entonces me siento bien a toda madre Estar aquí con todos ustedes Convivir con todos ustedes Esto se llama Corona de rara No salieron a la caza Y aún no les pedí razón Dicen las palabras Siempre salen melodías Me dijeron no te aguites Son jugadas del destino Ay, qué frases tan quemadas, seguir pateando el camino Ya no hay mar y no control, ya no hay control Ya cuando están mal las cosas, los consejos no te habrán No enfocarme en los problemas, mejor busco soluciones No me entretenen los chinos y no atico a los bocones Me voy pa' donde yo quiero, pa' vivir siempre a mi ator Me gusta que me ha mezclado y de frente a los ojos Antes no tenía defensa y se vieron unos ojos Y ahora rap que traigo acento, miran plumos y no traemos gol No está fácil mi copa, nada es tan fácil Y ahora rap que traigo acento, miran plumos y no traemos gol Y ahora rap que traigo acento, miran plumos y no traemos gol Y ahora rap que traigo acento, miran plumos y no traemos gol Y ahora rap que traigo acento, miran plumos y no traemos gol Y ahora rap que traigo acento, miran plumos y no traemos gol Y ahora rap que traigo acento, miran plumos y no traemos gol La nación, la nación se llama Escapulare Bomba Escapulare Bomba A ver, se convirtió a brindar ¿Quién es lo que trae ahí? Chiquito, te voy a traer bien Ahí todo Compa, ¿quién? Te veo la pasión de guajana, compa ¿Quieres un chat? Échese, échese, échese Échese uno Échese uno ya Échese uno, no digas que no Saludos, saludos viejones Ánimo Arriba Senador Ahorita tenemos también a Celotes A continuación, Pepa Canales Saludos Saludosito Mancilla, pasado motivo me encantan Andemos adelante, Copa Lobo A todo el equipo, Copa La Villa Espejo Martín, Copa Ubbe Saludos a toda la raza de la parte La raza del alto desierto Saludos, papá, gracias, tonto Bueno Se toma el campanario viejo El desquite Pase un frío El agua después viene a la ventana La pinta la chamulca Freta, fue manejó bien Gelote, ¿eh, qué será? ¡Ese nombre es Camulario, ¿cómo no? ¡Y que suena el abandono, oiga, arriba, van a ir a su acto, si no! ¡Ánimo! ¡Ese nombre es Camulario, una superventra y la camisa abría, por las cosas que me acompañan a diar, amuleto con los que uno hace cariño, y el saludo de mi mano donde esté yo, en forma de calavera es una fe. ¡Ánimo, mi Dios! ¡Viva! 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 y un chat de la junta esta con los borrachos salicito vamos a ver los celones Feliciano esperamos un ratito Feliciano si los ha comprado Feliciano como no para que nos sigan a cantar a la plaza compa Rafa como te hablas viejo bien que hice el ratito de calzas viejo salicito a la plaza compa y ahora es fíjese que vamos a Feliciano como no a ver como sale pa salicito a todos los que están tristeando vamos a improvisar compa Canales Juan Junior Salazar Feliciano cumpleaños mi copa que yo lo sigan agradeciendo Véngase pa'ca 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 ¡Suscríbete al canal! Traigo pánico acoplado con la guardia, la mezcla quedó perfecta, pa' mi barrera cuidar Y en mi casa tienen un altar con flores, y mi madre de hace tiempo no ha dejado de rezar Porque yo no nací pa' ser un tacuachi, no te puedo y tenga chance, se lo voy a demostrar No me doblo ya ni en la lumbre caliente, soy de la madera fuerte, y eso gracias a mi papá A la vida también le están correglando, como hizo sufrir a un viejo, y otros se quejan de más Se pasa toda la vida sin descanso, los que le hicieron venza, juro lo van a pagar Perdona si usaba antes de los noventa, de muerto si se me cuenta, de dos mil ocho pa' acá Cualquier perro que le ladre a mi familia, lo ponemos en vigilia, pa' que comience a rezar El perdonado va a esperar a su chicote, le saca punta un carrote, pa' venir a hacerte un mal ¡Ahí está compa! Vamos a cantar la mañanita de mi compa Junio Salazar que está cumpliendo años El viernes y santa, ¿cómo estás? Y tenemos más cumpleaños también Que mi Dios lo siga bendiciendo y como dicen por allá, ojalá no se muera nunca Hasta que se fale de vivir ¡Muchas gracias compa Conalio! ¡Muchas gracias! Puro honor, puro honor, puro honor, la mañanita señora del señor Canales, viejón Canales, compadre ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! Como no, también para Javi, para Nancy García, saludos, feliz cumpleaños también, como no ¡Ánimo arriba, Jalisco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ramañanita de measured SRain Sireden y en la noche que Boca en Add fox Vendamos todos con un y con una noche que Vendremos todo musste Venimos todos conaten y un placer A felicitarte Vendremos todos con verdad eres un placer Aquino тебе Que voluntariamente por no te bendiga El día, que tu nacires Nace tu dijo Nace tu hijo Nacionesa Raminás Fиветente Y en la pila del bautismo cantaron los re señores Ya viene el mar naciendo y a la luz del diablo dio Levántese de mañana, mire que ella amaneció Señoras y señores, es un honor que este señorón me cante en las mañanitas Es un honor, un honor chicos Pero yo quiero cantar un corrido con este viejón Tantos años en la empresa, tantos años de gira, tantos años Y es mi primera vez cantando con el viejón Y este corrido yo sé que todos se lo saben Yo sé que muchos lo han escuchado Y hemos cantado con el norteño y con la banda, se llama el ayudante Para todos los amigos que enamoran compadre con mucho respeto El ayudante para toda la clica viejo dice Ánimo compa canales dice Ánimo compa canales dice Ánimo compa canales dice Me enseñó a sembrar Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Muchos no he trabajado Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Bogalé También agua prieta Chévere con Pacanales viejo Arriba Durango viejo Y nos vamos por todas las empanadas viejo Puro Finarte Music Esa cárcel de Santana Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantar Me tuve que afogar Por mi compañero Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho Me toque mi compañero Para estar alegre Para estar alegre ¡Gíralo! Cantando ya me despido De mi gran ranchito Ya me abrigo nacer Ese rancho de la palma Tengo muchas ganas Se vuelve a robar Gracias compa Muchas gracias compa Y muchas ganas Muchas gracias compa Muchas gracias viejo Les agradezco el corazón Y darles Les llaman a la amiga Que sigan los éxitos Igualmente compa Gracias Y un pinche grito Pa' canales señores ¡Ánimo viejo! Compa Canales Tenemos otra petición por ahí Los elotes compa Algo viejo Ánimo viejo Feliz cumpleaños compa Hacemos los elotes Dice Compa Beto Salud Salud compa Beto Que bonito le queda a esa camisa, por esa, color, por esa Dicen que ya no derrimo a la familia No se mueven que de lejos no hay en ti Los que si me hacen veloces con pantalos De los que ya me han hablado Pues parece miñón, claro, cosechen lo que sembró Dicen que te besa loco y reponar No señora, yo le tiro para adelante Si se enredan en su mundo de mi toque Cuiden muy bien los celos Le van a llover garrotes que del cielo manda adiós Es muy claro mi camino y mi tirada Los billetes no sobran pero me enganza Si se pasan pa' mi lado del arroyo También se tira chicas Dino que otro tengo apoyo y de frente lo brinco yo Ya mi gente lo mira muy chiquito A los malos malos tratos indirectos con los que puedan se ponen Y yo que le pongo el pecho ya nadie quiso pelear Traigo repelente, balón y totero Y una frase pa' que me lo hace un chique Si se ponen de pecho ya no respondo Aunque sean del mismo barro Ya se la fueron ganando y si lo voy a remancar Soy el plebe que salió de los ceritos Y un señor aprende lo que necesito Ya le dije lo que pienso del mito Mejor cuide los celos Para que eviten los garrotes que del cielo manda adiós Les quiero cantar una canción ya para despedirme Y quiero que me disculpen por lo mal cantado Yo cuando vengo por acá me borracho con toda mi gente Yo no canto así de feo, canto bien bonito Y ustedes tienen la culpa porque Ustedes son los que me emborrachan Se llama El Color de la Suerte ¿Cómo lo vemos? ¿La sacamos? La vamos a cabalar, con esto nos vamos a despedir Muchas gracias a todos los presentes Los quiero un chiquito, ya saben que por ustedes estamos aquí Y también sepan que yo sé que por ustedes estamos aquí Pusemos las pinches patonas aquí en el palo Por culpa de ustedes Se llama El Color de la Suerte Gracias a toda la raza que se identifica con la música Dice más o menos así Dice Feliz cumpleaños mi compañero Que mi Dios los siga bendiciendo Arriba Sonora Arriba Durango Arriba Mason Campari Y arriba de Sinaloa Y los que empezamos caminando con una mochila Al hombro y toriéndoles el sol Con un nido que ocupaba de una mano Y cuando estaba tirado nunca nadie le dio Todo el tiempo me a frenar y me preocupaba Los que estuvieran a gusto primero eran los demás Pero a mí nunca nadie me preguntaba Cuando andaba batallando nadie se vino a rimar Si la muerte me trae de la mano desde que era niño Y la suerte Muy poquito a mi ranchito se arrimó Por la buena Por la mala Ya limpiamos el camino Y ahora baila A son que les toque yo Ésta es la boca Toda la gente que tengo aquí A donde más 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 Seguimos a la fuerza de caminar Se quedó la vida Y yo también juego ya también Y el bonito que empezaste con la piel Y cuando llegamos el camino Cada vez que me gustó La vida es una partida de barato Con un cañón en las cartas Yo se la voy a cobrar Quiero verte los colores a la suerte A ver que cayó la cara Yo no la voy a soltar Si la muerte Me prende la mano Desde que era niño Y era suerte Muy poquito Para que cayó el camino O en las muertes O en las malas Ya dejamos el sanguímero Y ahora vaya Al son que es Que se pueda��을 Porque el ácido Que hay en las malas Que se pueda dar Que hay en las malas Que se pueda dar Se pueda dar Es más Que hay en las malas Y si pongo Que se pueda dar La vida A donde más Yo no lo sé O en las malas Y Si hay en las malas Aparece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SALUTE!